Muy buenas noches. Termina sus transmisiones la Señal Nacional de Televisión Nacional de Chile, que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país. Nuestra Señal Internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo. Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que es administrada por un directorio pluralista, en cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, Jaime de Aguirre Hoja. Su domicilio está ubicado en la Avenida Bellavista 0990, Providencia, Santiago, Región Metropolitana. Esperamos aportar desde nuestro rol público a enriquecer la vida de los chilenos y de todos quienes viven en Chile, con información oportuna, independiente y pluralista, con contenidos inspiradores y entretención de calidad. Aspiramos a ser un medio de comunicación creativo, innovador y valorado por nuestra audiencia. Deseamos compartir con usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.